La información ya nos lleva hasta el departamento de Concepción, específicamente hasta la localidad de Puenteciño, donde está trabajando en vivo y en directo en esta fría tarde nuestra compañera Judith Colexa y Lorenzo Galeano para darnos los últimos detalles con relación a este secuestro de este joven ocurrido ayer en horas de la noche. Hola Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes. En la colonia Norte Puajú, hasta este establecimiento ganadero, de donde ayer en horas de la noche, cerca de las 20 aproximadamente, este joven de 24 años era llevado por 4 a 5 hombres aproximadamente fuertemente armados, según las descripciones que vieron las personas que estaban en ese momento y que vieron lo ocurrido, estaban vestidos con ropas camufladas, tenían botas de lluvia, armas de fuego, reitero eso también, brazaletes de color azul que son característicos de este grupo autodenominado ACA, entre otros detalles que ya estábamos repasando con la teleaudiencia desde muy temprano sobre este nuevo caso de secuestro que tiene como víctima a Jorge Manuel Ríos, de 24 años, reitero eso, él es oriundo de Ciudad del Este, pero hace un mes aproximadamente vino a pasar algunos días aquí en la casa, o sería el establecimiento ganadero de su padre, de donde se produjo su secuestro. Estamos acá en compañía del teniente coronel Luisa Pesteya, el vocero de la Fuerza Tarea Conjunta, para hablar un poco sobre lo que tienen hasta el momento, cuáles son las diligencias, al menos que se prevén aquí en el sitio, porque estoy viendo un importante despliegue por parte de los agentes. Tiene la familia, teniente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Tiene la familia, teniente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a ustedes y a la teleaudiencia. Es así, ya desde anoche estamos desplegando una importante cantidad de elementos de fuerzas especiales de la Fuerza Tarea Conjunta aquí en el lugar, como así también miembros del Departamento de Antisecuestros, de la Policía Nacional, con quienes trabajamos muy de cerca, y estamos trabajando, es lo que podemos decir hasta este momento, no podemos entrar en detalles, lógicamente, está en vida, está en juego mejor la vida de una persona, y es lo más importante en estos momentos para nosotros. Ahora, con respecto a los familiares, aquí en el establecimiento, ¿quién se encuentra en los familiares? ¿La madre del joven? Sí, sí, ya anoche llegó la madre del joven y también se encuentra la abuela del joven, que ya reside en este lugar. Teniente, para poder entender un poco más, ya que estamos acá en el lugar donde se dio el hecho, ¿dónde se encontraba este joven cuando vinieron a buscarlo estos hombres armados? No conforme a los relatos, especialmente de las personas que se encontraban aquí en ese momento, de los testigos, ellos se encontraban en la, no sé si, sí, en esta casa, que seguramente los televidentes pueden observar, en la casa principal del establecimiento ganadero, y llegaron supuestamente tres o cuatro personas, cuatro personas, más bien, la mayoría coinciden en que eran, se trataban de cuatro personas que estaban armadas, y así como ya dijiste, estaban vestidos con uniforme tipo militar, portando armas largas, no sabemos si automáticas o no, porque no supieron describirnos exactamente, pero sí, estas personas se identificaban como miembros de este grupo autodenominado ACA, y posteriormente dejaron también el escrito, que también fue socializado ya por los medios, ese escrito fue entregado a la abuela del joven. O sea que la abuela fue testigo del momento en que llevaron a su nieto, a ella le dejaron la carta. Así es, conforme a los relatos de la señora, ella también informó a estos criminales que el joven era asmático, por lo que les pidió encarecidamente que lleve por lo menos sus medicamentos, y así fue. Llevó sus medicamentos con sí. Sus medicamentos, en una mochila, supuestamente le hicieron cargar también abrigos, abrigos y medicamentos, eso es lo que llevaron. Bueno, ahí estamos precisamente enfocándose a la vivienda, teniente, luego, después, ¿hacia dónde, hacia qué dirección se marcharon los criminales con el joven? Sí, se dirigieron hacia el río Apa, ¿verdad? Aproximadamente el río Apa se encuentra aquí aproximadamente a 800 metros, está muy cerca del establecimiento ganadero, y se dirigieron hacia ese lugar, ¿verdad? O sea que cruzaron la propiedad, si por ahí enfocamos, para tener una idea, esta dirección sería... Sí, más hacia el norte, ¿verdad? Ya cruzando, ahí se nota que es una zona bastante densa en vegetación, y se dirigieron hacia ese sector, hacia el monte, ¿verdad? Bueno, a pie. A pie, así es, a pie. Bueno, lo que se presume es que probablemente estén en medio al monte, acampando en la intemperie, lo que preocupa más también a los familiares por la situación o el estado actual de salud de este joven, teniente. Sí, existe una infinidad de posibilidades, ¿verdad?, que estamos analizando, y así como le dije, lastimosamente no puedo entrar en detalles, entendemos perfectamente el derecho que tiene la gente a informarse, pero en este momento el derecho a la vida es más importante, ¿verdad?, del joven que fue secuestrado. Perfecto, gracias, teniente. Gracias a usted, saludos. Bueno, ahí está. Rolando Fernanda, escuchamos al teniente coronel Luisa Pesteguía, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, hablándonos un poco sobre lo que ya se tiene en el momento, los relatos preliminares, mostrarles a ustedes la vivienda donde se encontraba ayer, en horas de la noche, Raúl... Jorge Ríos, mejor dicho, de 24 años, que vino a pasar con su familia, con su abuela, exactamente algunos días aquí en su establecimiento. Por cierto, sus padres no se encontraban. Ellos estaban en Ciudad del Este, pero él estaba aquí en compañía de su abuela y estaban otros peones. Cuando se produjo este hecho de secuestro, lo llevaron a pie, pero le dieron el tiempo de tomar una mochila con sus ropas y allí nos confirmaba también el teniente que le dieron la posibilidad de agarrar su medicamento, teniendo en cuenta que él es un paciente asmático. Y atendiendo a estas bajas temperaturas, él requería de ese medicamento, así que sigue la angustia por parte de los familiares, ya que de momento lo que más se espera es una prueba de vida para poder tratar de comunicarse con los captores y ver cómo es que pueden llegar a un acuerdo, Rolando. Ahora Judith, para situarnos un poco, además de lo que ya estabas comentando en la entrevista, quiero resaltar, decía que el río Apa no está muy lejos del establecimiento, no sé si escuché bien, 800 metros más o menos. ¿Por qué digo río Apa? Porque se habló en un primer momento de ese escrito como una de las ubicaciones para que la familia siguiera. Exacto, eso nos decía el teniente, que está a unos 800 metros aproximadamente aquí del establecimiento, el río Apa, que ellos utilizaron como una referencia dentro del escrito dejado a la abuela para realizarse, en este caso, efectuarse el supuesto pago. Esas descripciones ya se difundían a tempranas horas, por cierto, y es muy cerca aquel establecimiento, el río. Enseguida vamos a compartir con ustedes nuestra ubicación para que puedan tener también en cuenta qué tan lejos estamos y qué tan cerca está el río Apa de este establecimiento. Sobre eso, Judith, el ingreso hasta el lugar en donde ustedes están ahora mismo, ¿se dificulta? ¿Hay muchas zonas boscosas que tuvieron que atravesar para el ingreso normal, hablándose de vehículos, en las inmediaciones? Sí, nosotros estamos aproximadamente a unos 19 kilómetros del casco urbano de la zona de Puente Seño, la ciudad que sería el distrito de Sargento José Félix López. Vamos a tratar de hacer un paneo con Lorenzo porque tenemos señal fluctuante acá en el sitio. En algunos puntos nos vamos y perdemos la señal, pero desde acá vamos a mostrarles la calle que es completamente de tierra, ingresando camino al establecimiento, que reitero, está a unos 19 kilómetros del casco urbano del distrito. Ahora, Judith, ¿esto es una zona de establecimientos, una zona no tan poblada o es una zona de establecimientos ganaderos así como esta de Dos Hermanos? Mira, Rolando, este establecimiento de las familias del joven secuestrado está un poco más alejado, pero yendo camino a la ciudad de Puente Seño, lo vamos a decir así, ya que popularmente se lo conoce de esa manera, se pueden encontrar escuelas, varias viviendas, despensas, hospedajes. Hay una zona muy poblada acá cerca, pero sí para llegar hasta el establecimiento hay que hacer un largo trayecto, un camino de tierra que está rodeado por una extensa vegetación, que es lo que se puede notar aquí desde el lugar, un establecimiento bastante grande, amplio, donde se dedican exclusivamente a la ganadería, ya según lo que nos confirmaron los intervinientes, así como también los propios familiares. Ahora Judith, también creo que la entrevista explicaba, o vos explicabas, de que de acuerdo a lo que manifestaban las personas que estaban en la casa, ellos fueron hacia esa zona boscosa, más o menos hacia el río que da detrás de la casa. Sí, ellos cruzaron el establecimiento, o sea que, a ver, si me acompañas Lorenzo, vamos a mostrar, así en un plano un poco más abierto para que se pueda notar. Acá está la casa, muy cerca al portón principal, que da hacia la calle. Bueno, aquí estaba anoche Jorge. Según lo que nos mencionaron, él se está preparando para ver el partido de Paraguay. Cuando fueron sorprendidos por estos hombres armados, incluso tenían los ojos completamente tapados con pasamontañas. De esa manera, ellos llegaron y ya se presentaron como integrantes de este grupo autodenominado ACA. Dejaron el escrito al abuelo del testigo, del momento en que lo llevaron, incluso le dieron el tiempo suficiente que agarre sus cosas, su medicamento, y se dieron, o sea, en este caso, tomaron el camino de esta dirección. Vamos a ponerle acá, pasando este portón grande. Y hacia el fondo siguieron su trayecto a pie. Y según lo que nos decía el teniente, está aquí cerca, a unos 800, aproximadamente a 800 metros, el río Apa. Ahora, Judith, de lo que observaron también allí, dentro de la estancia hay un importante despliegue de las fuerzas de tarea conjunta. ¿Ellos están monitoreando todo el área? ¿Qué es lo que se observa allí o qué observaron ya allí en ese lugar? Bueno, lo que están haciendo de momento es un trabajo de custodia para la familia, de apoyo, protección, por supuesto, atendiendo la situación ante cualquier novedad. Ellos están desplegando un importante equipo, un grupo aquí de la FTC, en el propio establecimiento. Ahí vamos a mostrarles a ustedes dónde se están reuniendo. Esto está siendo, en este caso, encabezado por el teniente de la Fuerza de Tarea Conjunta, el teniente coronel, que es el vocero. Ya estamos hablando con él hace instantes, pero están también aquí los agentes del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, la Fiscalía también, que está recabando información, porque por su parte las autoridades también tienen que hacer lo suyo para tener información sobre este joven. Pero lo primordial para la familia ahora, Rolando, es acceder a una prueba de vida de este joven. Antes que se cumplan las 24 horas de haberse lo llevado. Y ya decía también Judith, hoy el vocero de la familia en Ciudad del Este, que como se viralizó ese escrito, ya lo dan por descartado prácticamente seguir esas coordenadas. Y a lo que vos decías, lo que buscan es una prueba de vida y un canal de comunicación para que las negociaciones a partir de ahora puedan empezar a marchar buscando cerrar esa negociación para la liberación de este joven. Claro, Rolando. Y a medida que pasan las horas, la incertidumbre aumenta atendiendo a ese punto que figuraba en este escrito al que ya le dabas lectura también más temprano. Principalmente en la última parte donde habla de una fecha en la que expira el pedido de rescate de este joven, que sería mañana a las 17 horas. Entonces, a medida que avanzan las horas y no tienen información, aumenta la angustia y la incertidumbre por parte de la familia quienes por lo menos esperan una prueba de vida para poder entablar una comunicación por la vía que se requiera y ver si es que de esa manera se puede llegar a un acuerdo para poder, por supuesto, regresar al joven al seno familiar. Judith, para cerrar nada más, ¿qué tal el frío allí en la zona? Bueno, me imaginamos que la temperatura se siente mucho más fresco que acá por Asunción al menos. Bueno, acá el problema es el viento, Rolando. Por ahí si no hay viento, uno puede aguantar tranquilamente, pero a estas horas empieza a bajar la temperatura. Hay un vientito, ahí se puede notar. Voy a mostrarle, Lorenzo, con la intensidad que corre el viento aquí en este punto. Y más aún porque estamos rodeados de una extensa vegetación, todo es abierto. Y enseguida seguramente ya vamos a tener también un poco de sereno. Así que caiga la noche. Excelente, Judith. Buen trabajo, buena estadía también, tanto para vos como para Lorenzo. Estamos expectantes del trabajo que están realizando allí, pendiente de cualquier novedad para volver contigo en cualquier momento. Excelente trabajo. Sí. Gracias, Rolando. Y por último, agradecer a la familia que nos está permitiendo poder estar aquí, compartiendo con ellos el establecimiento para poder informar. Si bien ellos prefieren no hablar con nosotros, se mantienen en el interior de la casa. Principalmente la madre que está acá va recibiendo la visita de vecinos, con quienes están haciendo una cadena de oración, porque están recurriendo también, por supuesto, a la fe para que puedan tener noticias de Jorge, de quien hasta el momento no se tiene mayores datos lastimosamente. Pero seguimos nosotros acá firmes para informarles en lo que se pueda con respecto a cómo avanza este caso. Gracias. Gracias, Judith. Gracias, Judith. Buenas tardías por allí. También pendientes de esto, sin lugar a dudas. La oración también es una fortaleza en momentos de incertidumbre donde no se tiene mayormente nada. Son las horas más críticas cuando se dan este tipo de hechos. Nosotros vamos a seguir trabajando allí en vivo, en directo con Judith y Lorenzo desde la zona de Puente Silva.